Este episodio fue grabado durante el seminario virtual sobre la agenda de defensa, paz y seguridad para mujeres parlamentarias de las Américas y el Caribe, titulado Con todo lo que está pasando, el reto de liderazgo político en tiempos de crisis, organizado por Parlaméricas junto con el Centro Global para el Pluralismo y el Centro Parlamentario. En esta presentación, la diputada argentina Margarita Stolbitzer, relatora de la centésimo cuadragésimo octava Asamblea del Comité de Paz y Seguridad Internacional de la Unión Interparlamentaria, aborde los conceptos de seguridad internacional y humana, así como los principios para la paz, enfatizando las oportunidades que brinda la diplomacia parlamentaria como herramienta clave para la prevención de conflictos a partir de la adopción de medidas que fortalezcan la institucionalidad en tiempos de paz. A su vez, analiza los impactos diferenciales por motivos de género de los conflictos armados y reconoce el rol de las mujeres como agentes activas de cambio, aportando en el logro de acuerdos internacionales en línea con la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La diputada Margarita Stolbeiser de Argentina, que es relatora ante la 148ª Asamblea de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional de la Unión Interparlamentaria. Ella transcurre su quinto mandato como parlamentaria en Argentina y fue miembro del Consejo de Parlaméricas y fundadora del Grupo de Mujeres de Parlaméricas. Antiguamente era la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género. Hoy es su primera vicepresidenta para Sudamérica de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de Parlaméricas y también fue presidenta de la Organización Mundial de Parlamentarios por la Acción Global. Ha recibido algunas distinciones tanto a nivel de su país como a nivel internacional por su labor política y parlamentaria y por la promoción de la paz, la igualdad y los derechos de las mujeres. Actualmente integra las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores del Parlamento de Argentina. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Parlaméricas no sólo por invitarme sino por organizar este tipo de eventos que nos permite encontrarnos, conversar y seguramente encontrar soluciones o caminos para transitar en común en la búsqueda de construir, porque este es nuestro objetivo, un mundo en paz y bienestar para todas las personas y en todos los rincones del mundo. Tanto como para empezar y ubicarnos. Creo que tenemos en el mismo título algunas de las cuestiones importantes que vamos a hablar, que es del liderazgo político, de las crisis que enfrentan estos liderazgos, de la necesidad del diálogo y del objetivo central que es trabajar para la paz. La Organización de Naciones Unidas define a la seguridad internacional como una condición en la que los estados consideran que no hay peligro de un ataque militar, presión política ni coerción económica. La seguridad internacional supone el derecho de todo estado a aprovechar cualquier sistema de seguridad pertinente a la vez que supone la obligación jurídica de todo estado de prestar apoyo a estos sistemas. Durante los tiempos de la guerra fría, el concepto de seguridad común fue planteado por el primer ministro sueco, primer ministro, digamos, hasta el momento de su asesinato en el 82. Y me pareció que era interesante traer esta definición para complementar también, porque de lo que hablamos es de un concepto de seguridad que traspasa nuestras fronteras, de la misma manera que el concepto de la paz o la búsqueda de la paz, y eso es lo que nos compromete a todos, sin perjuicio o más allá de nuestras fronteras territoriales, ¿no? Esa definición señala que los países no pueden adquirir seguridad a expensas de los otros, o sea, no somos seguros individualmente y para adentro, y tampoco a través solo del poder militar. Y acá vamos a ver cómo se incluye un concepto en esa idea de seguridad integral cuando dice que lo que se requiere para esa seguridad común es que los pueblos vivan en paz y dignidad, que tengan lo necesario para alimentarse, encontrar trabajo y vivir en un mundo sin pobreza ni destrucción. Ese concepto se asemeja mucho a otro concepto que vamos a ver a continuación, que es el de seguridad humana. El concepto de seguridad humana está en la resolución 66.290 de la Asamblea General y define la seguridad humana como un enfoque que ayuda a los Estados miembros a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos. En la resolución se exigen respuestas centradas en las personas exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención que refuercen la protección y el empoderamiento de todas las personas. La aparición de la seguridad humana como noción a tener en cuenta, marcó el comienzo de un cambio, digamos, hacia un enfoque mucho más centrado en las personas. Cuando se hablaba de la seguridad en término general, como concepto, como objetivo, como compromiso a nivel internacional, se hablaba de la seguridad de los estados. En esta nueva concepción hablamos mucho más de las personas. Son las personas las que toman el centro de la escena y por lo tanto el centro de los objetivos que deben tener los estados. Esa visión integral de la que estamos hablando incluye entonces tanto al estado como a los ciudadanos y ciudadanas. En muchos rincones del mundo los seres humanos conviven con conflictos o amenazados, digamos, por esos conflictos. Las herramientas de fortalecimiento de la seguridad hoy deben hacer hincapié en todos esos ámbitos. Entonces ya no hablamos solamente del no conflicto, de una cuestión que tenga que ver con una seguridad solamente por falta de guerra o de violencia, sino que hablamos de una seguridad mucho más integral relacionada con la preservación y el bienestar humano. Hablamos de seguridad cuando incluimos también el medio ambiente, la salud de las personas, la economía, la seguridad personal que tiene que ver con esto, la accesibilidad, la tecnología, la conectividad. O sea, son las personas hoy, a partir de este nuevo concepto, la figura central de esa idea de seguridad sobre la que vamos a trabajar. Me parece que es importante plantear esto sobre todo porque esto es lo que cambia también el compromiso de los estados y es lo que va a terminar después reforzando el papel de las mujeres que es a donde vamos a llegar. Después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de las Naciones Unidas, empezaron una labor pensando también ya no solo en alcanzar la paz, sino en mantener la paz conjuntamente con la seguridad internacional. Y en ese objetivo la organización intentó prevenir conflictos y buscar acuerdos entre las partes para lograr la paz, que cree condiciones propicias para ese bienestar del que estábamos hablando antes. Y entonces define algunos de los principios que se requieren para la paz como parte, insisto, de ese compromiso transversal de los estados. Por un lado, la diplomacia preventiva y la mediación. La forma más efectiva de mitigar el sufrimiento, los costos económicos que tienen las guerras, los conflictos y sus secuelas, es evitándolos. Cuando hablamos de prevención siempre es la anticipación del conflicto para que no ocurra, para evitarlo. Y ahí viene un papel central la diplomacia, insisto, para no llegar al punto de conflicto. Obviamente, cuando estamos frente al fracaso de la prevención, lo que viene después es la mediación, entonces. Aquí Naciones Unidas pone especial atención, insisto, como el primero de los principios para la paz, en la prevención de los conflictos, el uso de la diplomacia, los buenos oficios, la mediación. Aquí entonces vamos a ver después el rol que tienen aquellas personas que trabajan en esos roles. La otra cuestión es el mantenimiento de la paz. Y de ahí la importancia también para Naciones Unidas de las operaciones de mantenimiento de la paz. Vamos a llegar también al papel de las mujeres en esto, para ayudar a los países que están en conflicto a encontrar los puntos de concordia, de coincidencia, digamos. La otra cuestión es la lucha contra el terrorismo. Yo le daría a esto una mayor amplitud, que es poder detectar cuáles son las nuevas conflictividades de nuestro tiempo, dentro de las que tenemos todo lo que es el crimen organizado en general, digamos. En la lucha contra el terrorismo, también en la lucha contra la narco-criminalidad. Es importante entonces pensar en los acuerdos de cooperación multilateral destinados a luchar contra estos nuevos fenómenos. Y el otro punto que es realmente muy relevante es el del desarme. La Asamblea General y otros órganos de Naciones Unidas apoyan todo lo que tiene que ver con el trabajo de la Oficina de Asuntos de Desarme, trabajando para promover la paz y la seguridad internacional, buscando eliminar, por supuesto, las armas nucleares, otras armas de destrucción masiva, regulación de armas convencionales. Vamos a volver después un poquito sobre este punto. Quiero entonces pararme en algo que mencionaba recién, que es el liderazgo tiene que tener esa capacidad de anticipación, sobre todo en nuestro tiempo, que es la anticipación sobre los conflictos. La capacidad de anticipar, de detectar, de diagnosticar, de encontrar cuáles son las crisis, los puntos de conflicto. No hay duda que la pandemia marcó definitivamente la convivencia humana y las posibilidades de la humanidad de sus desarrollos en prosperidad, pero después de esa pandemia, como si no hubiera sido suficiente todo lo que sufrimos en esa instancia, bueno, estamos frente a, no son los únicos, pero a dos conflictos armados tan graves como ha sido la invasión de Rusia a Ucrania y actualmente la situación gravísima entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. Pero como dije antes también, no se trata solo de identificar como puntos de conflicto, de crisis, solamente los que tienen que ver con conflictos armados. Hoy también es importante reconocer el papel que tiene en esa conflictividad y en esas crisis frente a la paz y la seguridad, el debilitamiento de nuestras democracias. Daría para otra charla, por supuesto, preguntarnos por qué, cómo se manifiesta, de dónde surge ese debilitamiento de las democracias, pero hoy es una realidad que atraviesa el mundo. El surgimiento de modelos autoritarios, el fenómeno de la polarización extrema, de la confrontación permanente, los discursos de odio, todas estas son identificación o deben ser identificadas también como conflictos y como puntos de crisis. También lo que tiene que ver con los desplazamientos, las migraciones. Incorporo el tema de la ciberseguridad también porque Parlamérica se ha ocupado de estos puntos y creo que son también puntos sensibles pensando las mujeres en medio de estos conflictos. Por supuesto no son los únicos, lo que yo estoy mencionando no es de ninguna manera taxativo, sino al contrario, pero creo que necesitamos identificar entonces cuáles son esos puntos de crisis. Y para eso hacen falta, sin duda, liderazgos fuertes, firmes liderazgos con esa capacidad anticipatoria de la que estábamos hablando. Vamos a pasar a la siguiente porque hablábamos recién entonces de uno de los puntos centrales que es la diplomacia. Y entonces lo que me gustaría es compartir con ustedes una definición de la diplomacia parlamentaria para ir en búsqueda de nuestro propio rol dentro de estas situaciones. Traje una definición que dice que la diplomacia parlamentaria es el conjunto de actividades asociadas a asuntos de Estado susceptibles de ser desarrolladas por los parlamentos y los parlamentarios en el ámbito de las relaciones exteriores y la cooperación internacional. En el marco de competencias constitucionales específicas, intercambios de ideas, valores, conocimiento y experiencias con sus pares y otros sujetos de la comunidad internacional. A través de canales multinivel, por medios formales e informales, de modo independiente y complementario a la diplomacia oficial, mediando notas propias y a veces diferenciadas, motivadas en una representación territorial, social y política de carácter plural, cuya finalidad es promover los intereses nacionales, tutelar los derechos humanos, fomentar la paz y los valores democráticos y en general facilitar la gestión legislativa en pos de un desarrollo sostenible en el contexto de un mundo cada vez más globalizado, interdependiente e hiperconectado. Esta definición de la diplomacia parlamentaria, en relación sobre todo a lo que les decía antes, es una diplomacia anticipatoria, además de mediadora que tenga esa capacidad de anticipar y prevenir los conflictos, la vemos en relación con la otra cuestión que debemos tener en cuenta que es el multilateralismo. El multilateralismo pensado como la interacción, la interrelación entre los estados sobre la base de la cooperación y una interrelación y cooperación también organizadas institucionalmente. Eso es hoy el multilateralismo, muchísimo se podría hablar de esto, de sus más, de sus menos, de las organizaciones y cómo funcionan, pero planteémoslo como el marco de cooperación, sobre todo, entre los estados, que tiene que estar sostenido en un conjunto de valores comunes, la defensa de nuestras democracias, la defensa de los derechos humanos, y también sostenido en base a objetivos, a metas que son obviamente de las que venimos hablando. La paz, el bienestar, la seguridad, siempre pensados como conceptos integrales, no se refiere solo a la paz y la seguridad de los estados, sino fundamentalmente de las personas. En ese sentido, solo como comentario sobre el trabajo que venimos haciendo en alguna de las organizaciones, yo soy representante ante la Unión Interparlamentaria, representante de mi parlamento, y en ese sentido vengo trabajando hace algunos años en la Comisión de Paz y Seguridad. Ya tuvimos primero, hace dos asambleas atrás, un trabajo durante un año y una declaración muy importante sobre ciberseguridad, que por supuesto ustedes pueden acceder a esa en la página, y ahora en el último año, a instancias de mi país, conjuntamente con un colega de Bélgica, solicitamos que el tratamiento de este año sea el impacto social y humanitario de las armas autónomas letales, hablamos de lo que se llama comúnmente los robots asesinos, que son esas máquinas que tienen la capacidad de detectar objetivos y de atacar objetivos, incluso matar, sin supervisión y control humano, lo que implica tremendas consecuencias, no solo legales, humanitarias, sociales, sino éticas, fundamentalmente. Bueno, estamos trabajando esto en la Unión Interparlamentaria, y en la próxima asamblea vamos a ir con un proyecto de resolución para que se tome. Cuando hablamos en general de los temas de armas, siempre cruza la perspectiva de género. Tenemos que hablar siempre de la situación de mujeres y niñas en los conflictos armados, mujeres y niñas frente al riesgo de los abusos en materia de ciberseguridad, mujeres y niñas frente al tema de las armas. El tema de las armas es muy importante, voy a volver sobre esto. Bueno, voy a ir enfocando ya en el final sobre lo que es la situación entonces de las mujeres, la necesidad de nuevos liderazgos para asumir justamente esas tareas de las que venimos hablando, atendiendo a nuestras capacidades propias. La mujer tiene, lo vemos mucho en los parlamentos, esa capacidad de construcción en la transversalidad a partir del diálogo. Las mujeres superamos la confrontación brutal, la polarización brutal, y podemos construir, digamos, transversalmente los caminos para alcanzar estas cuestiones. Quiero ir entonces sobre el final a algo que se mencionó en las presentaciones de Verónica sobre la resolución 1325 de Naciones Unidas, porque me parece que esta resolución debería ser, sin lugar a dudas, nuestra referencia para nuestro trabajo. La resolución 1325 promueve la participación y representación de las mujeres en la prevención, la gestión y la solución de los conflictos. Porque como ya se dijo, si bien todos reconocemos que somos como colectivo el más afectado frente a todas estas situaciones, lo cierto es que no hay suficientes mujeres en los ámbitos de decisión. Y yo lo digo de manera tal vez demasiado simple, pero no tengo duda que con más mujeres en los lugares donde se toman las decisiones tendríamos mucho menos guerras, mucho menos violencia, mucho menos conflicto. Entonces la resolución lo que busca es que haya más mujeres en esos lugares de prevención, gestión y solución de conflictos. Insta a garantizar la protección y el respeto de las mujeres y las niñas y a prestar especial atención a la perspectiva de género en las operaciones de mantenimiento de la paz. Y solicitar a los países que presenten listas de mujeres para ser tenidas en cuenta en las instancias de decisión, prevención y solución de conflictos. Y traje para terminar una información que me parece que puede ser un aporte, que es el decreto que se ha dictado en mi país, el decreto 658 del año 2022, que dictó la República Argentina, ya había dictado uno con anterioridad, pero dictó este decreto justamente como parte de un plan de acción, porque lo que hace la resolución 1325 es indicar a los países que tienen que tomar acciones concretas. Entonces nuestro decreto dice, entre otras cosas, las mujeres no están suficientemente representadas en los niveles de adopción de decisiones y de mediación internacional. La paz duradera se alcanza solo cuando las mujeres participen en los procesos de paz. Las mujeres no están suficientemente representadas. Las mujeres son afectadas y subrepresentadas en el campo de la ciberseguridad. Es necesario reconocer a las mujeres no solo en su condición de potenciales víctimas de las amenazas, sino en un rol central, protagónico y activo como agentes de cambio, aportando en el combate de ciberamenazas, en la promoción de la ciberseguridad, en el logro de acuerdos internacionales para mantener el espacio o el ciberespacio seguro, estable, resiliente y pacífico. Considerar los desastres naturales. Para nosotros es muy importante incorporar la cuestión del ambiente. Hoy sabemos el impacto que tiene el fenómeno del cambio climático en el desplazamiento. Hoy se desplazan tres veces más cantidad de personas por los desastres naturales que por los conflictos armados. Las crecientes tensiones que hay en las distintas poblaciones por el acceso o el no acceso a los recursos naturales y cómo esto afecta en mayor proporción a mujeres y a niñas. Y como conclusión, digamos, o como contexto de todo esto, relacionar, siempre mirar a los ODS y relacionar el ODS 16, que nos habla de instituciones fuertes, firmes y sociedades pacíficas e inclusivas, el papel de la justicia, y el ODS 5, que va a cruzar transversalmente toda nuestra agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, que es la agenda de mujeres, paz y seguridad. Contemplar el ODS 16 y su relación en la prevención de la violencia, esto es lo que mencioné antes, el ODS habla de manera específica de la violencia basada en el tema de armas y obliga a los países a hacer un seguimiento y a presentar informes sobre la perspectiva de género en el tema del análisis de la exportación de armas. Es muy importante el tema de las armas, cruza nuestras vidas desde el ámbito doméstico, cuando un hombre tiene en su hogar un arma guardada en el placar, eso ya constituye en sí misma una amenaza para la mujer que vive frente a ese hombre. Pero además en la sociedad, en nuestro país está cruzado por un femicidio cada 25, 28 horas. Eso nos obliga a mirar el riesgo enorme que tienen las políticas hoy en las que no se limita el acceso a las armas, en las que no hay los estudios suficientes para limitar el acceso a cualquier persona, en donde no hay trazabilidad sobre las armas que pasan de un lado al otro, del mercado legal al mercado ilegal, y me parece que eso aspecta de manera crucial a las mujeres. Si somos las mujeres las que tenemos que liderar todo lo que tiene que ver con el estudio, la concientización sobre el impacto que esto tiene, y frenar obviamente todas las políticas que vayan en sentido contrario. Yo terminaría aquí, siempre me parece que es importante pensar que la búsqueda de la paz y la seguridad como objetivos que cruzan todo nuestro mundo no reconoce fronteras. De ahí entonces que fomentar el multilateralismo, la cooperación entre los países y ámbito como este que nos ofrece sin ninguna duda la plataforma de trabajo conjunto para las mujeres como líderes de todos estos procesos de paz y seguridad. Muchas gracias.